Ok, vamos a hablar ahora de los villanos. Entonces tenemos que pensar en algo. Primero que nada, ¿cuáles son sus motivaciones y si estas son creíbles o no? Ya que las motivaciones van y relacionadas con la historia de nuestro villano. ¿Qué es lo que le pasó y qué es lo que él quiere y por qué lo quiere? ¿Quiere riqueza porque nació en la pobreza extrema? ¿Quiere dominar porque le han dicho que debe demandar? Todo eso debemos de tenerlo en cuenta. Por eso tenemos que estar presentes en su antecedente y experiencias. O sea, ¿qué es lo que le pasó? ¿Cuál fue el trauma? ¿Cuál fue el detonante que hace que nuestro villano desee lo que quiere? Asimismo, recuerda, tiene que ser humano. Esto quiere decir que vamos a darle algunos puntos de reflexión. ¿A qué me refiero con esto? Estos puntos de reflexión van vinculados y relacionados a cómo se lleva con todos los personajes. Quiere decir, si tal vez solo con uno es malvado y con los demás es cortés, o que tiene principios que no piensa violentar con la finalidad de mantenerse firme, y eso implica a veces ayudar tal vez a su enemigo, eso nos va a dar también esos momentos donde se va a abrir, donde va a ser vulnerable y vamos a saber más de este personaje. Por eso, como ejercicio, necesito que escribas una parte de la historia desde la perspectiva de tu villano y de esa manera saber qué es lo que ocurre en su mente. Y como segundo ejercicio, ¿cuál fue ese punto de inflexión en la vida del villano? ¿Cuál fue ese momento en el que dijo, ok, ya no puedo ser bueno porque acaba de pasar y por más que lo intenté de ser bueno, ahora resulta que no? Perdió a alguien, perdió algo muy valioso, lo trataron terriblemente mal cuando él no se lo merecía. O sea, esos motivantes son lo que nos va a detonar a un buen villano que pueda ser memorable. Así que déjame en los comentarios tú qué opinas y cómo te va con este ejercicio.